Hemos llegado una vez más al final de nuestra más reciente edición de la revista Psychotube, los dejamos con nuestro ya tradicional cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más invitados a seguir suscribiéndose, dando me gusta y compartiendo y comentando como lo han venido haciendo hasta la fecha. Pueden dejarnos alguna clase de donativo por Paypal en la cabecera del canal y darse la vuelta por las librerías para conocer mis libros de apocalipsis y cuando los psicólogos escriben tonterías. Gracias y Dios mediante nos vemos hasta la próxima.